Ahora me salió una duda pues que a mí me preguntan mucho y yo dije bueno ¿Qué mejor que lo responda a una reglista? ¿Qué es una reglista? A mí me preguntan eso cada rato y yo digo bueno mejor que para dejar el video cada vez que me pregunten les mando este pedazo Un reglista es la persona que arregla lo que se descompone No, un reglista a nivel musical es una persona que está encargada de crear un entorno musical Ya sea de una idea pequeña, particular de alguien o de una idea de él o partiendo desde cero Simplemente con información digamos con información muy puntual Un reglista es esa persona que puede ser capaz de hacer música de la nada Que no es lo mismo que un compositor Un compositor si necesita estructurar toda su obra pensándola en digamos que en la totalidad del tema Sí, el compositor digamos pero ojo que no es el compositor este compositor tradicional que arregla una melodía Un compositor musical, una persona que estudió composición Esa persona también tú le puedes dar a esa persona una melodía y él te crea un entorno maravilloso De acompañamiento, soporte polifónico, homofónico a lo que tú le diste Pero el reglista puede versionar, el reglista al igual puede digamos modificar ciertas cosas de algo que ya está diseñado O sencillamente o partir de la nada Entonces esa digamos que es como la definición que yo tengo del reglista El reglista arregla Entonces tuvimos un error técnico pero aquí estamos de nuevo Entonces termina la idea de lo del reglista y ya seguimos con otro temita Bueno entonces en teoría un arreglista es una persona que puede partir A hacer un trabajo musical, un entorno musical desde una idea ya construida Mientras que el compositor si puede partir de cero Tiene la posibilidad de crear la idea El arreglista no necesariamente puede ser compositor En términos generales esa es como la manera, la forma de ver, por lo menos yo lo miro así Yo lo veo pues de mi manera es como el ingeniero de mezcla de la música Es decir, el que le da ese carisma a la canción, el que fortalece una idea Más o menos yo siempre lo he visto así Que es parecido a un ingeniero de mezcla Le dan los audios y él los fortalece para que suenen mucho más potentes Más, dependiendo lo que se quiera, ¿no? Más bonitos, más... O también para echarla a perder porque sí Sí, ah bueno, eso está... También, o sea, se puede echar a perder Sí, yo por ejemplo cuando doy clases yo siempre le digo a la gente, les muestro Mire, hago los arreglos, por ejemplo, es una canción triste, ¿no? Entonces ecualizo el piano de tal forma que suene súper alegre Y les digo, mire, así es como uno se tira una mezcla Porque le dañé toda la idea Y claro, eso es lo mismo que puede hacer un arreglista Quitarle toda la idea principal Obviamente la idea es hacerlo bien ¿Sí?